La mañana del jueves, decenas de maestros tomaron la carretera donde se ubica el monumento al migrante en Salcajá, misma que comunica a Quetzaltenango con Totonicapán, y es la puerta que conduce a la ciudad de Guatemala. Algunos manifestantes aprovecharon el momento para adquirir productos por catálogo, otros aprovecharon la oportunidad para saludar a la cámara de primera línea y algunos otros para tomarse fotografías para las redes sociales. Uno de los transportistas afectados por el bloqueo de la carretera, habló al respecto. El entrevistado dijo que si el producto que él transportaría hacia la ciudad de Guatemala se echaba a perder, las pérdidas podrían ascender a los 180.000 quetzales. El piloto afectado dijo que los manifestantes piensan únicamente en su beneficio y olvidan que afectan a la población que tiene que movilizarse hacia la ciudad de Guatemala o a algún otro punto del país. Ellos no están perdiendo nada ahorita, ellos están ganando porque como los manipulan, ¿verdad? Uno tiene que saber que le dejan, ya, los están manipulando, entonces, y nosotros salimos afectados. Ellos vienen su beneficio, pero no miran el beneficio de las otras personas, pues, y se sientan ahí como que, como que fueran unos tontos, va, pero deberían de explicar qué, va, qué es lo que quieren y hablar con las autoridades superiores, va, que arreglen esto, va, saca de onda, dijo aquel, va. Primera línea, la verdad de los hechos. En Cámara, Cristian Chávez, reporta, Kevin Galindo.